El arquitecto Pablo López Coda es el encargado de este taller de esgrafiado en Villa Langostura durante cuatro días. Sí, estamos haciendo una primera experiencia de artes aplicadas a la arquitectura, en este caso de la técnica del esgrafiado, que es una técnica muy interesante porque permite enriquecer y diseñar y mejorar e incorporar motivos decorativos que pueden llegar a convertirse en patrimonio durante el tiempo. ¿Cuál es la técnica que se utiliza y los materiales? Los materiales son sumamente ecológicos, se trata de cal, arenas y pigmentos minerales, que son los que dan el color, y es una técnica que permite una multiplicidad de recursos aplicados a la arquitectura, al enriquecimiento de los frentes. Nosotros vemos que la madera es un bien natural que hay que preservar, y vemos que hay mucha cartelería a la intemperie hecha con madera, y nos gusta tanto la madera que yo preferiría que esté en el interior para poder tocarla, para poder verla, y quizás esta y otras técnicas sirvan para reemplazar un poco el uso de la madera al exterior. ¿Es una sugerencia como para poder cambiar un poco también en Villa de la Angostura la utilización de tanta madera? Claro, está muy bien utilizar la madera y tiene unas maderas extraordinarias, yo estoy fascinado, pero sería bueno preservarlas, o sea, optimizar su uso para poder disfrutarlo en interiores. Bueno, justamente este lugar tal vez no pueda llegar a ser el referente en esta técnica de desgrafiado, por lo menos hasta ahora. No, esto es pionero en el país, digamos, es el primer lugar donde vengo a contar sobre esta técnica, que ya lleva 10 años de ensayo en Buenos Aires. Yo soy titular de la Cátedra Tecnología de los Materiales del Instituto Nacional de Arte y lo venimos ensayando hace 10 años con buenos resultados y bueno, queremos contar esta experiencia en el país, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿en qué se basa este taller que se realiza hoy en la localidad? Lo bueno es que tenemos un grupo de alumnos que son muy entusiastas, que son gente que está relacionada con las artes y con el diseño, y si no es esta técnica, son otras cosas que estamos charlando, elaborando, intercambiando ideas y experiencias para poder enriquecer, digamos, la cultura de la ciudad, ¿no es cierto? Esto seguramente va a impactar en algo, si no se es grafiado va a ser estarcidos, si no son estarcidos va a ser en murales, pero seguramente esto va a ser fructífero para la villa. La utilización de la arena volcánica teniendo en lugar después de la erupción del volcán Puyegüe en esta zona, ¿se puede utilizar para el es grafiado? Sí, justamente las arenas del volcán tienen propiedades que son aptas para su utilización en revoques. El problema son las arenas de la villa, que no encontramos arenas de granulometría fina y arenas silicias, pero bueno, en eso estamos justamente ensayando, yo lo que menos me iba a imaginar que no iba a encontrar arena, pero la ceniza apusolánica, la ceniza volcánica que cayó en la villa es extraordinaria para el uso, porque reemplaza cierta parte de aglomerante, es decir, se puede utilizar como carga, como arena, pero que colabora con las cales y los cementos. Es decir que una parte de ceniza utilizada en una mezcla, nosotros optimizamos la utilización de los aglomerantes, que es lo más caro de la mezcla. ¿Se utiliza sobre una base de ladrillos, una base de cemento, se puede utilizar sobre vidrios, por ejemplo? No, es una técnica constructiva que se utiliza sobre muros de piedra que estén revocados con cal. Es una técnica que se hace con revoques de cal. Con un relieve, ¿no? Que en sí, la técnica del esgrafiado consiste en la superposición de dos o más capas de revoque fino, que es el revoque de terminación, que tienen distinto color. Entonces, cuando el revoque todavía está fresco, si nosotros calamos esas distintas capas, vamos a llegar a los distintos colores, por lo tanto podemos hacer motivos que tengan dos o más colores de contraste. Bueno, el agradecimiento seguramente a toda la gente que está participando de este curso y a la gente que hizo posible la llegada de usted a la localidad. Sí, especialmente la Secretaría de Cultura, que fue la que posibilitó y la que difundió este curso, y por supuesto a los alumnos, que son los que van a llevar esto adelante, si Dios quiere.